Música Hola gente que tal como estáis Espero que bien y bueno aquí en el canal de Berkill HD Y estamos aquí con The Legend of Zelda A Vale y tenemos Si os acordáis tenemos que seguir con la Con el interior de la mina Tenemos que hacer muchísimas cosas Y Shumba Adiós No nos dejan tranquilos eh Madre mía A ver voy a coger el corazón No sé si había más No me acuerdo ahora mismo Creo que hay muchísimo tiempo que no juego Vale no había más pero Vale Ahí está Subimos Venga Va Tírame por favor Yuhi Au Vale Lo hemos conseguido aquí Por favor que no tarde tanto Por favor Va 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 Venga Por favor Vale bien 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 Vale rompemos esto Aquí tenemos dos corazones Aquí es donde tenemos a nuestro queridísimo Sumo Arigato Vamos 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 Vale Dios Esto ya suena a miedo Esto da miedo eh Los FPS te bajan como Como la shippo man A ver Por aquí Por favor Gracias Vale Esto sigue abierto Dios me va muy petado No sé por qué me va tan petado Pero bueno No No Desperdicié una Pues pongo esto Vale 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 por aquí Por aquí Ey 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 Ahí está Bajamos esto Vamos Y a ver Vamos a subir por aquí Ahora Que la otra vez subimos por Allá Si os recordáis Yo creo que es lo mismo Luego Vamos a subir al mismo lado Pero bueno Ah no Esto ya sé lo que es Esto es para volver aquí atrás No Pues entonces esto yo no quiero Vamos a soltarnos Ahí está Ah Pero claro Claro No 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 sé por qué he saltado Un corazón Han sido un poquito amables Pero bueno A ver No me mates Buah Pues Dios Sube Corre Vale Vale Parece que estas paredes siempre van a estar aquí Vamos a romper Esto Vamos aquí Vale Seguimos Pum Vale Ya hemos comprobado que por ahí arriba no se puede pasar Vale Ahora no estate quieta Buah Que si me das Corre Vale Ya se ha ido Se ha ido Se ha ido Vale A ver Supone que tenemos que ir Vale Ese cofre Que no 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 Buah No podemos cogerlo por las rupias A ver Ahí está Eso Que tenemos que ir para allá Vale Le damos Ya está No se que llega No se que no tengo un corazón Oh Vale Vamos a ponernos Para allá No Esto no No Pero Si me da el triángulo Ahí Vamos No 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 ya no podemos ir Maldito No Mejor no enresgarse Mejor no enresgarse Porque Porque si no pasa como la otra vez Que la palmamos Vale Vamos a mirar Ahí está Ah No me acordaba de ese bichejo No No Párate Párate A pulsar aquí botones al azar Y nos quedamos solos Uff Menos mal Hemos pasado Y A ver Vamos A ver A ver si podemos saltar hasta aquí No me lo esperaba Aquí hay Un corazón Y no quiero caerme Vale ¿Quieres cogerla? Gracias Vale Aquí hay otra rupia Curioso ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si? Ah No Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Lo he pillado Vale Ahora venimos por aquí Gente Creo Creo que Creo que es así Porque esa plataforma Tiene pinta de Bajarse ¿Vale? Así que Como No peso mucho ¿Pero si hago así? Sí Ah Pero hay que hacer ¿No? Vale Vale Hemos abierto la puerta Vale He pensado He pensado Por una vez he pensado Gente He pensado Wihi Y es que Fíjate La lava Lo que hace que Ah vale Lo que es una puerta Ala 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 No sé Me va Me va bastante mal Es que más lava Tío En serio Bueno Ahora me va un poquito mejor Parece ser Pero bueno A ver A ver A ver Vale Creo que tenemos que ir ahí Para que Nuestro cuerpo No te Nuestra Nuestro poderío ¿Qué 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 es eso? ¿Cristal? Vale A ver Vale Me chafa Y Buah Tengo que empezar Desde el principio Buah Yo me No me descojono Pero me diría Muchísimo A preparar Ahí está Ataque giratorio Golpe de gracia Bumba En los huevecines Porque no tengo el mapa Ay Gracias Vamos a abrir este cofre Toma Una llave Pequeña Siempre habría una puerta Pero solo se puede utilizar En esta área Vale Vale No 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 me interesa Más rupias Que no me sirven Para nada Pero bueno Yo cojo Para que veáis Esta pedazo de cinemática Que no lo habéis visto En cada episodio No Es una broma Pero bueno Algunos incluso Transformadas en lobo Más corazones Vale Por aquí yo ni nada Vale Esto es para encontrar Una llave pequeña Que está bastante bien Una llave pequeña Que nos servirá Para un futuro Muy próximo Yo creo Vale Pues vamos para otro lado Supongo que El futuro próximo Estará aquí Uy Pensé que se había Que me iba a chafar No sé Tengo esas meras Intenciones Uy No, no, no No, no No, no No, no No Aquí esto es para abrir aquí Madre mía Por favor Que miedo he tenido Que miedo Vale Que raro ¿No? Vale Tengo que dar Toda la vuelta Para poder llegar Ahí Por lo que Esto Me hace Ser Esto me parece Muy raro Porque esto Parece muy fácil Vale Vale Ah La cola La cola La cola La cola Vale Te mueres ya Gracias A ver Que guapo Voy a pegarle la colita Bueno Da un corazoncito Que tampoco ha sido tan difícil Le he tenido que pensar muy poco Vale Uy, uy, uy Es que los sonidos Que hace Esto No son normales Pero a ver Creo que no Si, si, si Gailaba Cuidado Vale Podemos pasar ¿Había algo? Eso es para pasar allá Vamos aquí un momento A ver lo que podemos hacer Vamos a pegarle No Vale, pues no se puede hacer nada Así que aquí por otro lado De momento no se puede hacer nada Supongo que aprenderíamos algo No me fastidies Si, 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 si me ha puesto ahí Pues espere de tirar fuego Gracias Vale, hemos Hemos pasado de él Vamos Sí Ganamos A ver Perfecto No se si he escuchado algo de fondo Es que Perdonadme, eh Es un fallo técnico A ver Por aquí Por favor ¿Puedes bajar? Gracias No Quiero tu cola Vale Son cinco golpes No Ah No Son seis Vale Son seis Son seis Perdóname Perdóname que son seis Son seis golpes Ya Vamos Perfecto A ver Estoy cogerlo Cogemos Agarramos Y tiramos Tira, tira, tira Vamos De momento Está bastante bien Catorce minutitos De vídeo Voy a tirarlo Hasta el final Vale Ya está No se puede tirar más En serio Espérate 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 Esto puedo Ponerme encima O no Ey ¿Por qué ahora se va Para delante? Quiero estirar Para atrás A ver Es algo que me falla A mi Se empiezan a complicar Las cosas Hay que pensar Muchísimo A ver Más Vale ¿Por qué me decía Lo de la Z? A ver Oh Genial Parece que otra vez Se ha cerrado El paso A ver si controlamos Mejor el tiempo Calcula bien Cuando va a parar Van a parar Esas columnas De fuego Y corre entonces No puedo hacer nada Y eso ¿Qué tiene que ver ahora? Uy Casi me da Ah Vale Ya los pillo Vale 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 No 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 Vale Vale No lo pillaba Lo digo muy en serio Que no entendía nada Oh Agua Qué raro ¿No? Un sitio Si haya Agua Y uno de lava Uh Ahí está la roca Esa Yo pienso que es como Un imán Será un imán Para el hierro Y aquí como Ah Vale Ala Aquí ando como si fuera Eh Lo que os he dicho Que es un imán Como Para el hierro Vale Vale El agua se anda Muchísimo más rápido En plan Se anda bastante bien Vale De momento Esto está bastante Uy Hoy Había sentido una presencia Pero me sorprende Que sea la de un joven Goro humano He oído hablar de ti Y Si Si Goro Leone Tiene fe en ti Debe ser de ser Porque tu corazón La merece Soy uno de los cuatro Goroncianos Me llamo Goramato Joven humano Te ruego que nos prestes Tu fuerza Una pieza de llave Necesitas las tres piezas Para Recomponer la llave Vale Esa es una de las piezas De la llave De la sala En la que se encuentra Encerrado Goron Kong Nuestro Goro Jefe La llave está separada En tres piezas Cada uno de los Goroncianos Tenemos una Debes darte prisa Y buscar a los demás Goroncianos Vale Pues vamos a abrir Primero esto El mapa de la mazmorra Vale Vale Pues sube así Vale Aquí Va Rompia Deja donde estaba Vamos por favor No me interesan Vale Hay que subir Por aquí Supongo Esperate 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 ¿Eso que es? Bueno No se lo que es Pero no creo Que se pueda coger Creo Si no decímelo Por los comentarios No puedo Ah No puedo atacar Bueno Me gusta Me gusta Lo fluido Que está yendo Ahora mismo Ala 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 No 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 Vale Por aquí no puedo rodar Es claro que no puedo rodar Está clarísimo No me gusta ir tan lento Otro lado no hay nada No es lo mismo Sí, pero con otro Así que Vamos Hacia Nuestro futuro Vamos a romper esto Empezamos aquí con tener Bajones de FPS Con lo bien que iba Oh, Dios, que susto me ha dado A ver ¿Por dónde tenemos que ir? Por favor, ¿podéis ir más rápido? Gracias Vale, por aquí no es ¿Por qué no voy más rápido? No puedo ir más rápido Oh, que rabia me está dando Vale Estoy pensando Espérate, espérate Espérate A lo mejor allá al fondo Eso no le han puesto adorno Pues si no, el mapa de aquí no tiene sentido Vale Allá al fondo ¿Tiene que haber algo? Alan Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Ojalá digas Poder rodar por aquí Tienes toda la armadura de hierro Oh Y ahora Ole No, no, no Creo que sea Rupias Como sean rupias Me voy a cagar en todo Vale Vale Vamos ¿Puedo permitirme saltar? Gracias No, no, no No me lo permites Pues nada Voy a tener que ir poquito para acá O sea, cada vez que voy avanzando Parece que los FPS van más lentos Quiero rodar Mi vida es rodar Vale No, no Vale Sí, sí Vale Oh Andar normal Eso existe en este mundo Directo Ahora abrimos este cofre Que son Oh Me lo temía Llevas cuatro Si reúnes una más Oh Hay que reunir una más Vale Eh Vámonos Vale Vale Anda Anda Ándame No 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 A ver Ahora se Oh Dios Está muy lejos Vamos a llegar hasta allá Y vamos a dejar el capítulo aquí Buah Mirad abajo Oh Esto es algo Espeluznante Quiero llegar Rápido Si puede ser Pues supongo que si vuelvo a entrar ahí Lo que hace es que baje para abajo Pero no voy a hacerlo porque no quiero tardar más Quiero llegar lo más rápido posible Vale Lo en todos Entonces no encontrar Bichitos Esos rojos Bajada no Vale Vamos No 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 Hay que ir para el otro lado Hay que ir para el otro lado Ahí hay un bichito Eh No se está subiendo la cabeza La La saquen a la cabeza Link Vale Vale Bien Vale Hay otro bicho Vamos a ir por aquí Porque No Por ahí no vamos a ir Porque ya veo que no hay nada Pero si que vamos a ir Por aquí Hay que ir Hacia aquí Hay que ir Hay que ir Haciendo más tonterías Por culpa de estar aquí Y andar tan Lento Si me fuera a 30 FPS Pues no iría tan lento Vale Ahí está No Párate Vale Ahí está Vale Corre Corre Plátano Bueno Supongo que por ahí Por donde No puedo bajar No me digas que no puedo bajar Bueno Bueno a ver Como poder Si que puedo Si me quito las botas Ja ja Vale Si si Vamos a dejarlo aquí Eh Cuando pasemos la puerta Si no hay ningún enemigo A la pista Pues lo vamos a dejar aquí Vale Ahora voy a enseñar un poquito Esto Vale Hay enemigos Si que hay a la vista Pero no nos ven Oh El pedazo de botón ese Quiero por ese Vamos a ver aquí De momento no parece nada difícil Pues aquí lo vamos a dejar gente Vamos a guardar Eso lo primero Eh El último es este Así que nada gente Yo espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Seguidnos en twitter O dejar algún comentario Y hasta la próxima Adiós